No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela diré, en ella mis sueños serán Dejo aquí recuerdos, me llevo a una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos esperadís En mi cajón se quedan mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé Malabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión Recordé caminos hacia el sol Llega el horizonte, más amigos yo tendré Y de año en año nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo que otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más En tu cajón se quedarán mis aviones de papel Es cuadernos viejos ya guardé Dejo aquí una sola ilusión Dejo aquí una sola ilusión Dejo aquí una sola ilusión La vida yo encontraré Y entre el horizonte mi más amigos yo tendré Y de año en año nuevo te asconosé Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo, yo otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela, diré en ella mis sueños siempre Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos esperadís En mi cajón se quedan mis aviones de papel Mis cuadernos viejos se aguardé, palabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión Recordé caminos hacia el sol Llega el horizonte más amigos yo tendré Y de año en año nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo, yo otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca Adiós Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más Era tu casa